El INE emitió los lineamientos que regulan la aparición de voceros y dirigentes nacionales de los partidos en los spots de radio y televisión. A partir del 8 de septiembre no podrán aparecer en ninguna propaganda líderes, voceros o militantes partidistas con intención de postularse a algún cargo de elección popular. El instituto estableció que al inicio de las pre-campañas que a nivel federal duran 60 días, pueden aparecer los pre-candidatos y los dirigentes que no piensen postularse a ningún cargo. En intercampañas, es decir, entre pre-campaña y campaña, hay una veda para evitar actos anticipados. Los partidos pueden pautar anuncios genéricos donde aparezcan solo personas, dirigentes o voceros que no serán postulados a ningún cargo. Durante las campañas y antes de la veda electoral, pueden promoverse con toda libertad los ciudadanos que solicitarán el voto ciudadano. Gracias por su atención, esto fue Subragio Objetivo. Mi nombre es Antonio Caporal. Hasta la próxima.